Señor Montalbán. ¿Qué haces aquí? No me hizo el depósito. Un trato es un trato. ¿Un trato te voy a dar si no sales inmediatamente de mi restaurante? ¿Todo bien? ¿Dónde he visto esa cara antes? Cuidado con despertar la desconfianza de un hijo. Un besito, ven. ¿Ustedes son enamorados? No. Sí. Pero más peligroso... ¡Valentino! ...es despertar la ira de un padre. ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.